Con el auspicio de Constructora Independencia, tu casa, tu independencia y Nuevo Sur, contigo para que vivas mejor, presentamos Centro Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Centro Noticias a través de Telecentro. Estos son los titulares. Diversos accidentes en la Ruta 5 a la altura de Pasolircai obliga a tomar medidas. Desempleo de la región fue de un 4,2%, cifra está por debajo de la media nacional. Deportes extremos y fiestas ochenteras son algunos de los panoramas para este fin de semana. Gracias por acompañarnos acá en Centro Noticias. La concesionaria de la Ruta del Maule anunció una serie de medidas para reforzar la seguridad y evitar accidentes en el Paso Superior Lircai. El lugar se transformó en un punto vial crítico tras varios accidentes que interrumpieron el tránsito en la ruta que une al país. Se iniciaba la mañana del 14 de abril. Este conductor iba camino a Santiago por la Ruta 5 Sur. Llovía intensamente. Al enfrentar el Paso Superior Lircai, algo salió mal. Eran como las seis fracciones cuando venía con lluvia súper fuerte. Lo único que... no sé, de repente se me atravesó el silo del camión y atiné a sujetarme del volante nomás y me fui contra los fierros del puente. En el kilómetro 250, la ruta hacia el norte quedó cortada en dos. Los trabajos para retirar a la pesada máquina se extendieron por casi 12 horas. Carabineros debió adoptar medidas para desviar el tránsito. Todo el flujo está siendo desviado por Avenida Lircai. Es la única salida alternativa a Santiago. Y ante aquello también por la Ruta 5 Sur, el peaje de Unigüe está liberado para que todo el flujo vehicular entre por Unigüe, tomen colín, sigan por circunvalación y llegan a Avenida Lircai. Fue el primero de varios accidentes que ocurrieron casi en el mismo lugar. Los atochamientos eran de varios kilómetros, la molestia de los conductores aumentaba con los minutos. Así se desnudaban las falencias viales de la capital regional. No tenemos alternativas de salida. ¿Por dónde vamos a salir ahora? Mala, mala, mala. Voy a Santiago y he perdido mucho tiempo. Tenía que estar más temprano, pero por lo que veo voy a llegar harto tarde. Lo encontramos con este accidente acá que no podemos hacer nada. Una, porque no podemos volver por el largo de la máquina y por atrás dice que igual el taco está por el interior de Talca. Cuando existen estos flujos masivos, para poder dar y ayudar en generar a Carabineros, lo que hizo nuestra unidad en conjunto con el municipio fue hacerlo en forma manual. Por lo tanto, la respuesta no fue en forma inmediata como la gente lo quería. La historia se repitió con otros accidentes en los días sucesivos. Los dardos apuntan a que en el paso superior ferroviario existe un desnivel contrario a la curva. La concesionaria de la ruta del Maule ya presentó una serie de medidas al MOP. Mejorar un poco en el acceso a través de New Jersey de Hormigón, antes del acceso, bandas alertadoras que alerten al vehículo liviano y sobre todo al vehículo pesado, antes de llegar al acceso o que lo obligue de alguna manera a reducir la velocidad y obviamente mucha señalización y de advertencia de que es un sector más angosto, de que hay que tomar la precaución porque luego de eso viene la curva. Los trabajos deberían realizarse lo antes posible. La quincena de mayo es el plazo autoimpuesto. Pero las medidas de la concesionaria esperan ir más allá. El pasado fin de semana dos personas perdieron la vida en San Javier tras ser atropellados por un vehículo mientras se disponían a ayudar a víctimas de un primer accidente. La mezcla de exceso de velocidad, una curva peligrosa y la poca visibilidad fueron fatales. Ahí hay una curva pero que tiene relación con la velocidad también. Yo creo que aquí lo más importante es el autocuidado. O sea, independiente de la infraestructura que es con la que tenemos que convivir y que por supuesto vamos a trabajar en analizar esos sectores para mejorar y así como en el paso superior de IRCAI hay otros pasos superiores en que también vamos a intervenir. Mejoras que esperan dar solución a sectores que presentan malas condiciones en la principal ruta que une al país. Tenían 265 dosis de cocaína base y dinero en efectivo producto de su venta. En San Clemente la PDI logró desbaratar a un clan familiar dedicado al tráfico de drogas. Estas tres personas, dos hombres y una mujer fueron detenidos en la población Edén de San Clemente. Se trata de un clan familiar que según la investigación de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Talca se dedicaba al tráfico de cocaína base. El plan microtráfico cero logró establecer que en su casa tenían 265 dosis listas para ser comercializadas, además de dinero en efectivo producto del negocio ilícito que tenían hace varios meses. Dos de estos detenidos ya tenían antecedentes policiales. Los oficiales de la Brigada Antinarcóticos en conjunto con el Ministerio Público en base al modelo microtráfico cero establecieron un clan familiar que se está dedicando al tráfico de drogas en la comuna de San Clemente, específicamente en la población de la Villa Edén. Lograron establecer que una pareja y el hermano de la mujer de esta misma pareja se dedicaban al tráfico de cocaína base, específicamente logrando la incautación de más de 265 envoltorios de esta misma droga y también un poco de canalizativa. De los detenidos hay dos que tienen antecedentes policiales anteriores. Cambiamos de tema. El INE dio a conocer la tasa de desempleo, la más baja que ha tenido la región para el periodo estival, desde el 2010 cuando se comenzó a aplicar la nueva encuesta nacional de empleo. Preocupa eso sí la situación en Linares y también de Curico. El desempleo en la región del Maule durante el trimestre enero-marzo fue de un 4,2% según informó el INE. La cifra bajó en comparación al mismo periodo del año pasado. Linares sigue con números altos, igual 8,9%. En Curico se perdieron 6.000 puestos agrícolas durante esta temporada estival. El hospital aún no puede ser recepcionado porque no se han entregado todos los certificados que acrediten la habilitación de todas las instalaciones. La directora de obras, Constanza Muñoz, señaló que se han hecho esfuerzos sobrehumanos para poder apurar, agilizar y tramitar lo más rápido posible la recepción, sabiendo lo importante que es para Talca. Con ello, se retrasa el traslado del hospital italiano. El director del recinto, Alfredo Donoso, señaló que están pronto a subsanar las instalaciones, estimando que durante mayo se hará el cambio de las unidades que actualmente funcionan en la avenida San Miguel. La municipalidad de Linares, a través del Departamento de Salud, formalizó el proyecto de farmacia comunal que busca dotar de este servicio a los beneficiarios de Fonasa a partir de este año. La implementación de la iniciativa bordea los 60 millones de pesos. La medida beneficiará a casi el 90% de la población de Linares. En el marco del aniversario número 77 de Corfo, la dirección regional dio a conocer la gestión 2015, donde destacó que el aporte privado marcó la inversión pública en la región del Maule. Se destacó además el aporte del Consejo Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR, que entregó 1.200 millones para inversión productiva a través del instrumento Zona de Oportunidades, que benefició a pymes de las cuatro provincias de la región, además de recursos en otras líneas, Programa Estratégico Regional per Agroindustria, entre otros. Nos separamos, pero ya estamos con más noticias. Tú eres su ejemplo. Comer juntos y equilibrado le hace bien a nuestra vida. Planifiquemos la alimentación familiar en elplatodetuvida.cl Todos por Chile. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. Seguimos revisando las informaciones acá en Centro Noticias. Se dio inicio a la puesta en marcha del nuevo Centro Comunitario de Salud Familiar de Villa Francia. En la comuna de Maule, autoridades reconocen que es un pequeño paso, ya que los vecinos hace años que necesitan un centro de urgencia a las 24 horas. Vecinos debían viajar incluso a Talcahuano para una atención de urgencia, años de traslados, cuando su vida estaba en riesgo. Para algo inmediato lo vamos a tener aquí. Ahora ya no podemos andar corriendo y esperando que esto sea mayor, más grande, más adelante y que hayan los médicos que uno lo va a necesitar. Y así como yo, aquí en los vecinos, vimos mucha gente mayor y que se necesita una atención. Autoridades reconocen que este es un pequeño paso. Todos comprenden que existe una deuda de atención especializada de urgencia a 24 horas. Eso es lo que los vecinos necesitan. Esperamos que el Ministerio, o que de alguna manera los puedan colocar más recursos para poder atender las 24 horas y también poder tener más adelante una ambulancia también para este lugar para casos de emergencia que se necesita que las emergencias estén todo acá colocado para poder llevar y traer a nuestros enfermos. ¿Qué pasa de noche? Es cuando más problemas hay, cuando la gente dice ¿dónde voy? ¿Quién me traslada? ¿Dónde está la ambulancia? Siete, ocho profesionales, la verdad que no son muchos. Entonces, ojalá que no nos quedemos y el mensaje al alcalde y directora con que aquí es muy bonito, muy bien, partimos. Pero es punto de partida. O sea, hay mucho más trabajo que hacer, no tenemos que quedarnos dormidos y en eso vamos a hacer las reuniones con quien corresponde intentando buscar esos recursos adicionales para que de verdad Villa Francia y los alrededores tengan un servicio completo y no solamente parcial. El nuevo Centro Comunitario de Salud Familiar de Villa Francia, Comuna de Maule, contará con profesionales para el control infantil, salud mental, atención de embarazada y prestaciones dentales. La idea es que usted se inscriba. Hay que inscribirse. Nosotros vamos a estar informando a través de la Junta de Vecinos con la cual estamos trabajando fuertemente y además en los negocios estamos pegando letreros, afiches, de todo para darle la fecha exacta a la cual nosotros vamos a poder venir para que puedan venir a inscribirse con nosotros. El Centro Asistencial, ubicado en calle 29 Sur, pasaje 22 del sector Brisas del Maule, tendrá un horario de funcionamiento de 8.30 de la mañana hasta las 17.30 horas. Importante centro de salud para ese sector de la comuna de Maule. ¿Cambiamos de tema? En cuenta pública, el Intendente Pablo Mesa dijo que la región debe prepararse para tener transporte aéreo. El Ejecutivo a cargo de la cartera entregó detalles de los logros obtenidos en el último año por la Intendencia de la Región del Maule. La cuenta pública 2015 se realizó en el Centro de Extensión de la Universidad de Talca y contó con la presencia de autoridades de todas las carteras del Gobierno en la región del Maule y de autoridades locales. Pablo Mesa, junto con entregar los datos de los dineros ocupados en los proyectos a través de todas las seremías, enfatizó que la región debe prepararse para tener transporte aéreo y dijo que hay interés de muchas comunas para mejorar, reparar sus aeródromos, sobre todo las comunas que están vinculadas al turismo. Destacó otros temas como el subsidio de 5.900 millones para transporte, 500 millones para renovación de buses. En otras materias destacó la ampliación del estadio y la granja de Curicó, la creación de plazas, entre otros temas. En el diario El Centro, este sábado, tenemos un completo informe. Nos separamos nuevamente, pero hoy estamos con todos los panoramas para este fin de semana. Hola. Hola. ¿Tu nombre? Cristian. Cristian, mira, ¿estás a favor de la donación de órganos? Sí, por supuesto. Ya, pero con una mano en el corazón, si tuvieras que decidir donar los órganos de tu pareja, ¿lo harías? Qué difícil. No, no sé. Ajá, pero si ella necesitara un órgano, ¿lo aceptarías? O sea, sí, por supuesto, es la vida de ella, ¿no? Sí. Ok, ¿te sumarías a la campaña de donación de órganos? Sí, me sumo, sí. Un día puedes ser donante, un día puedes ser receptor. Identifícate, convérsalo, compártelo. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Seguimos revisando las informaciones acá en Centro Noticias. Deportes extremos, danza y una fiesta de los 80 y 90 son parte de los panoramas para este fin de semana. Este sábado se celebra el Día Internacional de la Danza, por lo que el Teatro Regional del Maule ha programado una fiesta de gala. Once elencos y compañías de la región estarán presentes en esta muestra gratuita. El evento comienza a las 18 horas. Este domingo, en el circuito ubicado en la Circunvalación Norte de Talca, se realizará la primera fecha del Campeonato Nacional de Motocross, circuito que contará con 14 categorías. A los amantes de las motocicletas, la partida es a las 10 de la mañana. En el Centro de Extensión de la Universidad Católica del Maule se presentará En Busca del Fuego, obra de danza oriental creada por la compañía Zedda Chancia. La historia mezcla danzas floreclóricas, fusión y peledance show. La función será este sábado a 19.30 horas. 50 pilotos de las ciudades de Linares, Constitución y Cúrico estarán presentes este domingo en la pista del Bosque del Cerro La Virgen de la ciudad de Talca. En el sector Mirador comenzará la competencia cronometrada en cuatro categorías de yiperos de la región. Los motores comienzan a rugir a partir de las 10 de la mañana. Este sábado 30 de abril, en el Portal de las Heras, ubicado en la 5 Oriente con Nuevo Norte en la ciudad de Talca, Radio Mágica celebrará una espectacular fiesta. DJ Joss, Ralf, Pipe y Yuta serán los encargados de la música y el ritmo. La fiesta comienza a las 22 horas. Y a continuación los dejamos con el tiempo que entrega la Dirección Meteorológica de Chile. La región estará con nubosidad parcial. Curicó, Talca y Linares tendrán una temperatura mínima de 6 grados y una máxima de 24. Cauquienes tendrá una mínima de 9 grados y una máxima de 22. Y así llegamos al final de la presente edición de Centro Noticias. Recuerde que puede vernos también a través de TVCentro.cl, a través de nuestra señal 26HD de la ciudad de Talca y a través de cable Longcomilla y Multicom en Vía Alegre, San Javier y Linares. Les recordamos que este sábado y domingo también a las 21 a 30 horas tenemos Centro Noticias con las principales informaciones ocurridas durante esta semana. Centro Noticias todos los días a partir de las 21 a 30 horas, 12 de la noche, 7 y media de la mañana y 13 horas. Que tengan un buen fin de semana. Con el auspicio de Constructora Independencia, Tu Casa, Tu Independencia y Nuevo Sur, contigo para que vivas mejor, hemos presentado Centro Noticias.